Y continuamos con muchísimo más, continuamos con muchísimo más de Somos Seco porque muchos shows fuimos a ver, muchísimas coberturas estuvimos haciendo este fin de semana y otro de los espectáculos, sobre todo para estas nuevas generaciones más importantes que comenzó el mes con todo, es el de Koino Shokan. Koino Shokan que se presentó este dúo al estilo Simon & Garfunkel, podríamos decir, es imposible que no genere esas evocaciones o esas pequeñas resonancias. Durante una hora y media brindaron un show conmovedor, un show cálido, con canciones sanadoras y que exploran diferentes ritmos, como la balada, la power ballad en canciones como Me Siento en Primavera, o el reggae, en temas como Lo que Hoy Quieras. Son muchos los temas que se conocen de este dúo que comenzó haciendo covers y ahora han proliferado, han llenado un gran rex, 3.500 personas en Buenos Aires, completamente agotado en un concierto de prácticamente dos horas. Acá en Rosario duró más o menos todo eso en promedio y sonaron canciones como, bueno, para vivir mejor y todos esos temas que la gente, el público rosalino cantó a los gritos, un público respetuoso, entusiasta, cariñoso, sin duda el momento más emotivo de la noche, que ahora lo van a escuchar, es una canción inédita, estará saliendo esta semana que se llama Cambiando de Mirada, tema que el cantante le dedica a su hijo que está por nacer. Un momento bellísimo como muchos de todos los otros que ocurrieron a lo largo del recital de Koino Shokan, que brindaron un show súper cálido, sanador, con total gratitud, con total gratitud que fue la que manifestaron a sus seguidores de Rosario aquí en la Sala de las Artes durante una hora y media. Nos vemos. ¿Dónde? ¿Dónde? En el mismo lugar, lejos de todo. Muevanse libremente. Ese cuerpo es contracturado. Múvalo, múvalo. Es un rey hermoso. Buenas noches, Rosario. Lo queremos mucho. Muchas gracias por estar hoy acá. Yo no sé por qué seguimos intentando despertar cuando ya estamos. Por no ver esta mañana a cantar. Solo para mí que me está escuchando. Para mí que me escucha. Y yo le voy a cantar mi canción. Para mí que me está escuchando. Para mí que me escucha. Y yo le voy a cantar mi canción. Para mí que me escucha. Pero si a mí me hace sentir mucho mejor. Para te tiras de decisión. Y yo le voy a cantar mi canción. Y no voy a partir. Y yo le voy a cantar. Y yo le voy a cantar. Y yo le voy a cantar. Y yo le voy. Y yo le voy a cantar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!